Habíamos desarrollado desde la semana pasada el tema de Francisco de Acosta. Hay mucha gente que ha preguntado, bueno, ¿qué pasó? Lo vimos en Medellín, después en sus redes sociales montó una foto que se había ido. Pues Francisco de Acosta lo que nosotros sabemos es que ya firmó su contrato. Incluso le puedo decir que varios jugadores y personal de Atlético Nacional lo vio cuando se estaba tomando las fotos y el video de la presentación, que en su momento seguramente va a ser Atlético Nacional. ¿Qué falta? ¿Qué están esperando? Pues que se dé ya por finiquitado el torneo en Bolivia. O en Bolívar, ¿no? Bolívar de Bolivia. Sí, en Bolívar. El torneo ya finalizó, pero hay unos tiempos que se tienen que dar para que el jugador pues finalmente ya sea oficializado como nuevo jugador de Atlético Nacional, pero eso ya está listo. O sea, la gente de Nacional del Verdo Laga puede estar tranquila y en paz porque ya tienen su nuevo delantero. Y a su vez Ruggeri Blanco sale del equipo, ¿no? Sí, señor. O sea, esta llegada trae la salida de Ruggeri. Es lo más probable. Él tiene contrato con Nacional, está cedido desde Unión Magdalena hasta Junio, pero lo que va a hacer Nacional es, como ellos en este momento son los dueños de los derechos federativos, pues lo van a enviar a préstamo y seguramente no van a ejercer esa opción de compra, por lo tanto llegaría a Unión Magdalena. Un delantero de área, ¿no? Sí. Da Costa, por lo menos lo que vemos en estas imágenes, no es de los que sale a pivotar, a integrarse en los circuitos, sino más bien definidor. Sí, es cierto. Lo reconocen como el mejor jugador de la Liga de Bolivia y habrá que ver cómo le va aquí después de su paso en Brasil. Es gaucho también, ¿no? Entonces, bueno, seguramente... El español lo habla más como argentino, de hecho. Era usted, la verdad. No lo tenía muy referenciado a Costa, pero bueno, en el plano ya sudamericano empieza a tener cierto nombre. Y a su vez llega un defensor central. Sí, señor. Esta semana seguramente estará haciéndose los exámenes médicos. Juan Felipe Aguirre es un canterano en Atlético Nacional, tiene 24 años, si mal no estoy, y estaba jugando para Montevideo Wanderers. Estaba en Uruguay, muy bien. Sí, señor. Había sido destacado como uno de los mejores centrales en el once ideal del campeonato y él termina su contrato. Tenía una oferta de renovación, otro equipo del fútbol profesional colombiano estaba siguiéndole los pasos. ¿El Spicer? El Spicer, sí, señor. El Spicer, muy bien. Y lo que sabemos es que se llegó a un acuerdo con Nacional para que él reduzca en dólares, porque estaba ganando en dólares, sus aspiraciones. Es decir, va a ganar menos de lo que le estaba ofreciendo Montevideo, Wanderers, para renovar. Pero además, Gonzalo, él va a ganar un muy buen salario con Atlético Nacional. Entonces, se hace un esfuerzo económico de parte y parte para que este sea su nuevo defensa central. Paso por México, entonces, anteriormente. Estamos viendo aquí jugadas suyas en el Celaya. Sí. Defensor central que, obviamente, características por ver, por empezar a analizar, por descubrir. Hay buenas referencias. He tenido buenas referencias del jugador, con buena capacidad de anticipo, que es ambidiestro, inclusive puede jugar tanto por derecha como por izquierda. Pero bueno, no deja de ser un hombre a descubrir. Sí, entonces, este es el primer fichaje en la defensa de Atlético Nacional. Lo que nos cuentan es que podrían incluso hasta llegar tres. Es decir, con Juan Felipe Aguirre faltarían dos. Dos más. Sí, señor. Porque lo de Olivera todavía está en veremos. Exactamente. Si lo de Olivera se soluciona, Nacional buscaría un defensa central, nada más. Pero si lo de Olivera se complica, pues evidentemente el cuadro verdolaga debe ir por dos centrales, además de este Juan Felipe Aguirre, que seguramente en las próximas horas se convertirá ya en el segundo fichaje del conjunto verde. 25 años entonces. Para Juan Felipe Aguirre, nuevo jugador de Atlético Nacional, defensor central. El presidente lo había manifestado aquí en primer toque que iban a buscar defensores centrales, porque claro, solo tenían a Olivera y a Castro de Benilla.